Hola, quiero saludar a todas las emprendedoras de Red Mujer, mi aliada del Banco Económico. Quiero compartir con ustedes 5 consejos de cómo evaluar tu negocio en tiempos de COVID-19, con la idea de que esta crisis fue superada en el pasado y esta no será la excepción, pero debemos prepararnos y actuar. Es importante explicar a las emprendedoras que antes de ejecutar estos consejos, tienen que crear un plan de crisis, invitar a los representantes de cada área y encontrar soluciones al corto plazo para 30, 90, 180 días. Primero, pregúntate lo siguiente, ¿cómo pueden afectar a mis empleados? Ellos son tu capital humano. Cuídalos, verifica su estado, redistribuye los roles si fuera necesario, optimizalos y digitaliza su actuación en lo posible. Segundo, ¿cómo puede afectar a mi modelo de negocio? Recuerda, tu empresa es un conjunto de operaciones que tienen que interactuar de manera ordenada. Es posible que con esta crisis deban cambiar algunas operaciones. Por ejemplo, ventas, producción, logística. Tienes que investigar y analizar cuáles son las necesidades actuales del mercado. Tercero, ¿cómo puede afectar a mi cadena de suministro? Recuerda que tu empresa consta de proveedores de productos y servicios, tanto nacionales como internacionales, que debes categorizar por su nivel de importancia y encontrar soluciones a los obstáculos de su entrega. Cuarto, ¿cómo puede afectar mi liquidez? Recuerda que tu negocio necesita dinero para seguir operando. Investiga cuáles son los puntos de liquidez de las operaciones de tu negocio. Analiza la resistencia a estos niveles de liquidez y genera escenarios para poder investigar las opciones o decisiones financieras que debes tomar de manera urgente. Quinto y último consejo, ¿cómo puede afectar el área fiscal ilegal de mi negocio? Recuerda que esta crisis ha modificado muchas normativas y políticas gubernamentales. Debes tomar las decisiones correctas y prevenir cualquier tipo de contingencia por no cumplirlas. Espero que estos consejos les puedan servir para salir más fortalecidos de esta crisis y ayudar a otros emprendedores y así volver a levantar económicamente a Bolivia.